... Tiene la palabra el diputado Roberto Salva Reza. Muchas gracias, señor Presidente. A esta altura del debate, creo que se han expuesto con claridad muchos de los argumentos por el cual este bloque va a rechazar el presupuesto que ha enviado Cristín Lagar a través de su administrador, el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo voy a hacer basado en tres puntos. Uno de ellos es la intencionalidad, segundo punto es la oportunidad y el tercer punto son las consecuencias. En cuanto a la intencionalidad, creo que todos tenemos claro cuál es la intención por la cual Cristín Lagar manda este presupuesto aquí. Lo manda para que nosotros, los representantes del pueblo, de la Nación, validemos a espalda de ese pueblo un acuerdo que repudia la mayoría del pueblo argentino, ese pueblo que hoy Patricia Bullrich mandó reprimir y que terminó con presos y heridos, no sólo de los ciudadanos y también aquí de diputados de este bloque. Porque la oportunidad, ¿por qué la oportunidad? Se ha dicho muy claramente, porque Cristín Lagar necesita llevar al directorio del Fondo Monetario el viernes las garantías. ¿Qué garantías? Las garantías de que la Argentina le va a pagar la deuda que ustedes en forma irresponsable incrementaron durante estos años. Eso es lo que están buscando y por eso es la oportunidad, por eso que hoy estamos aquí sin los elementos necesarios, discutiendo un presupuesto al cual el dictamen de mayoría llegó prácticamente a medianoche. El tercer punto son las consecuencias. Creo que se ha expuesto con mucha claridad que este presupuesto es un presupuesto que va a incrementar la recesión, por lo tanto la desocupación. Va a haber menos salud, menos inversión en educación y todo eso, ¿saben lo que es? Mayor pobreza. Y no lo digo yo, ni lo decimos desde el bloque, lo dicen ustedes cuando leen cuánto va a crecer el PBI en esta Argentina de los 4 años de Macri. Vamos a terminar con una caída de al menos 2 puntos porcentuales de PBI con respecto al 2015. ¿Saben lo que es más grave? Con un millón más de argentinos, con lo cual vamos a ser mucho más pobres y esto es el fracaso de este proyecto conservador y liberal. Ni una voz para defender eso, ninguna voz que se escuchó desde el oficialismo para decir y para justificar que vamos a ser más pobres, más pobres que en el 2015. Pero no solo estamos hipotecando hoy en día el presente, también hipotecamos el futuro. La desinversión que estamos teniendo en ciencia y tecnología en este presupuesto no solo va a traer como consecuencia La discontinuidad de proyectos de ciencia básica, la fuga de cerebros e investigadores, como le han advertido al señor presidente, 11 premios nobles hace 48 horas en una carta que le han enviado, diciéndole que con estos presupuestos lo que vamos a generar es que la Argentina pierda recursos humanos calificados que se van a ir a enriquecer los recursos con los que cuentan los países desarrollados. Si no también vamos a discontinuar planes nucleares, planes de desarrollo satelitales, planes en biotecnología, planes en la producción de fármacos que este país estaba encarando, pero aún más, no solamente vamos a afectar los proyectos, estamos afectando aquellas empresas y organismos del Estado que son los ejecutores de la tecnología, y ahí está Nucleoeléctrica, ahí está la planta de agua pesada de Neuquén, que me gustaría ver qué dicen nuestros colegas diputados de Neuquén si van a votar este presupuesto. Arsat, INVAP, Fabricaciones Militares, INTI, y puedo seguir, ¿saben lo que pasa en esos organismos? Hoy en día o no pueden pagar los sueldos o están despidiendo técnicos e ingenieros. Mientras tanto el gobierno nacional compra tecnología extranjera, un escándalo, le compran los texas en Estados Unidos, compran los barcos de Israel y a Francia, da vergüenza. No pretendo de ninguna manera que ustedes cambien el oficialismo, ninguno de los votos no lo van a hacer, son soldados de Lagarde, así están, se han callado la boca y no van a hablar. Pero sí le pido a aquellos que se dicen federales, aquellos que conocen la historia y que saben que el federalismo siempre estuvo a la cabeza de la soberanía, de la lucha de la soberanía de nuestra patria, que no voten este presupuesto. No abramos aquí en el Congreso una oficina de fondo monetario, ya tenemos una en el Banco Central, no repitámoslo acá. Por favor, no voten este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.